Y en esta ocasión nos traemos una capítula muy especial, estamos en las carreras de motocross, así que espero que lo disfruten. ¿Cómo te enteraste que fue en el motocross? Pues desde chiquito me gustaron siempre las motos y me gusta mucho la velocidad y pues te vas juntando con un grupo de amigos con los cuales les gusta lo mismo y se van haciendo los clubes y pues así vamos juntándonos y vamos yendo a diferentes destinos para correr. ¿Cómo te enteraste que fue en el motocross? Es importante, normalmente cuando va a haber una carrera hay que entrenar, hay que hacer ejercicio, salir a correr, más que nada salir a correr te ayuda bastante con la condición. Porque si es un deporte en el que hay que tener bastante condición, bastante fuerza, más que nada se usan mucho las piernas que es con lo que controlas la moto, los brazos. Si es, si es calzado. Pues claro, las mujeres también estamos aquí, claro que si quieren entrar pueden entrar, ahora sí que demostremos que somos rudas. Como les digo, es un deporte extremo, pero para aquellas que son rudas, que son valientes, que dicen yo si le entro, aquí está la verdad, tenemos un buen equipo.